Bienvenidos a la primera reunión anual de nuestra comunidad. Bienvenidos a la primera reunión anual de nuestra comunidad. Bienvenidos al primer encuentro anual de nuestra comunidad. Geolatinas. 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 Desde las especialistas en tectónica que exploran hidrocarburos y descubren cómo la Tierra funciona. Desde las corrientes oceánicas profundas e inhóspitas a las misiones a Marte que cruzan la atmósfera. Desde las altas montañas llenas de maravillas, hacemos preguntas con nuestra curiosidad científica. Geolatinas. Geolatinas nace en junio del 2018. En Twitter. A través de la visibilización de perfiles de mujeres latinas dentro de las ciencias de la Tierra y planetarias. En lo que sería nuestra primera iniciativa. La primera de muchas. El Friday Feature. Gracias a la visión de nuestras cofundadoras, Adriana Crisóstomo Figueroa, ingeniera geofísica mexicana, Clara Rodríguez, geofísica venezolana, y Rocío Caballero Gil, paleontóloga peruana, Geolatinas fue formalizada como una organización circular e inclusiva con el fin de promover, acoger y empoderar el trabajo y la investigación de las mujeres latinas en geosciencias y ciencias planetarias. Actualmente, somos 513 miembros que formamos esta diversa comunidad. Mujeres, hombres y no binarios, no solamente dentro de Latinoamérica, sino también en países anglosajones como Estados Unidos de América y Reino Unido, y en otros continentes como Asia y África. En Geolatinas, nos reconocemos valiosos y nos apoyamos para lograr metas gloriosas. Geolatinas es la casa de cientos de científicos que buscan conocimiento y nobles iniciativas. Es el punto de partida de aquellos que entienden que para un mejor futuro, las latinas deben estar presentes. Y damos la bienvenida a todas aquellas personas que buscan crecer tanto personal como profesionalmente en geosciencias a través de las redes de nuestra comunidad. Fomentamos el coliderazgo. Dentro del comité de liderazgo, nuestros miembros se apoyan mutuamente para colaborar y trabajar con entusiasmo, con el fin de lograr los objetivos propuestos y también desarrollar habilidades transferibles claves para su camino laboral. De la mano de la tecnología, podemos coincidir en nuestro espacio virtual desde cualquier parte del mundo. Conocernos, compartir, reír, soñar juntas, cantar, emocionarnos, felicitarnos con nuestros logros individuales y colectivos, y muchas cosas más. Geolatinas es una comunidad de hermandad, donde te aceptamos como eres y te acompañamos y animamos durante tu crecimiento profesional a ser la mejor versión de ti. Tiempos difíciles nublan el ambiente, pero estamos seguros, juntos somos más fuertes. Disfruta con nosotros y toma esta oportunidad. Descubre lo que hacemos en Geolatinas, tu comunidad. Acompáñanos a celebrarnos, a celebrarte a ti, miembro valioso de nuestra comunidad. Geolatinas está de cumple. Únete este mes y celebremos Geolatinas. Join this month and let us celebrate Geolatinas. Júntese a nos este mes y vamos celebrar Geolatinas. Geolatinas Bienvenidos, miembros, colaboradores, junta directiva y seguidores a nuestra primera reunión anual virtual de nuestra comunidad Geolatinas. Nuestra comunidad cumple tres años. Nacimos en 2018 a través de la iniciativa Friday Feature. Iniciamos con tres cofundadoras, Adriana, Clara y Rocío. Quienes crearon esta organización para empoderar a las mujeres latinas en geosciencia. Hoy somos más de 500 miembros ubicados en distintas partes del mundo. Mayoritariamente en Latinoamérica, pero también en otros continentes donde los y las latinas han emigrado buscando oportunidades. Durante este mes de julio, Geolatinas está de cumpleaños. Queremos celebrarte a ti, nuestras líderes voluntarias activas, quienes realizan diversas iniciativas y actividades para continuar nuestra misión. Y para dar inicio a nuestra primera reunión anual, nuestra presidenta de la junta directiva, doctora Rocío Caballero Gil, entregará un mensaje de bienvenida. Rocío es una geoscientífica peruana especializada en palo climatología y palo oceanografía, instructora de escritura, mentora, líder internacional y activista. Tiene un doctorado de la Universidad de Brown y actualmente se desempeña como docente investigadora en la Universidad de George Mason. Rocío hizo su propio camino en la academia como investigadora, principalmente de manera remota, descubriendo cómo ser madre y a la vez científica, sobrellevando una enfermedad crónica invisible. Rocío es una de las tres cofundadoras de Geolatinas, organización de la cual es actualmente presidenta y parte del núcleo de líderes. Bienvenida, Rocío. Gracias, Danita. Muchísimas gracias por la introducción. Espero no llorar. Esto es demasiado emocionante y verlas aquí, los tengo al costo de la pantalla, es muy emotivo para mí. Simplemente quería darles la bienvenida a todas las personas que se han juntado para celebrar con nosotros, para vernos, para de repente ser parte de Geolatinas en un futuro muy cercano. Solamente recordarles que Geolatinas, bueno, nació y creció como comunidad, como organización de pocas personas, pero se solidificó, avanzó y sigue creciendo como sueño de muchas, de todas las personas que están aquí. Gracias, me vas a hacer llorar. Veo los comentarios en el chat. Es un sueño que es muy especial para las personas que ya están aquí envueltas, para las personas que se van a unir a nuestra comunidad. Y es un espacio que queremos que siempre tengan en cuenta, que es un espacio para hacer y para hacer, ¿verdad? En Geolatinas tenemos mucha suerte de trabajar en grupos, en equipos, y así es que logramos hacer mucho, crear mucho y soñar, seguir soñando. Y a la vez hay tiempos en que una no puede hacer mucho y no puede crear mucho, y para eso también está la comunidad, para estar ahí para nosotras o para nosotros. Le damos la bienvenida a quienes quieran unirse, no solamente a personas en geo, pero sí definitivamente resaltamos a las latinas en geosciencia y en ciencias planetarias. Y es un espacio para nosotros ser y crecer, entonces espero que se unan, espero que utilicen esta celebración para celebrarse. Todas y cada una de ustedes, que las subo ahorita en la pantallita, son, tienen un espacio muy especial en mi corazón. Y antes de que me vaya a llorar, simplemente les invito a que celebren con nuestra comunidad de geolatinas, que se unan, si ya no son parte de nosotras, o nosotros, como les hemos muy inclusivo al lenguaje. Y a la vez, bueno, celebrense, no se olviden de eso, y celebremos el futuro, que se viera con mucha fuerza, porque somos una comunidad muy linda. Un beso. Muchas gracias, Rocío, por tus hermosas palabras. Ahora pasaremos a revisar nuestra agenda, dando a conocer todos los eventos programados en este mes. Para nuestra primera reunión anual, hemos dividido nuestros eventos en tres temáticas. Gelatinas Global, Gelatinas Local y Gelatinas Comunidad. Hoy, miércoles 14, comenzaremos con Gelatinas Global y tendremos tres actividades. Posterior a esta ceremonia, daremos inicio a las presentaciones de las iniciativas del núcleo de liderazgo, donde cada líder dará a conocer sus actividades y cómo ser voluntario. A las 3.30 pm GMT-0, la iniciativa de emprendimiento presentará la primera feria virtual, donde mujeres creativas e inspiradoras darán a conocer sus emprendimientos de índole científico, técnico y artístico. Finalizamos nuestro primer día con una actividad de well-being a las 4.30 pm GMT-0. Prepara tu ropa deportiva y agua para bailar zumba junto a misa Zuluaga. El segundo día será el próximo miércoles 21 de julio y es el turno para Gelatinas Local. Iniciamos a la misma hora, a las 2 pm GMT-0, con las presentaciones de los equipos locales de Medellín y Manizales de Colombia, Mayagüez de Puerto Rico, La Paz de Bolivia y la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Los equipos locales darán a conocer sus actividades con impacto local en sus comunidades. Y al término de este evento, se sorteará entre los participantes de nuestra reunión en Zoom, un cupo gratis de curso en línea llamado PITI, creado por nuestra geolatina Raquel Teodoro, sobre interpretación de registros, de pozos y creación de un sismograma sintético. Seguimos a las 3 pm GMT-0, con la presentación de nuestra más reciente iniciativa, Geolatinas por Latinoamérica. Nuestras líderes latinoamericanas nos contarán lo que están haciendo por nuestras geolatinas en Latinoamérica y sus planes para el futuro. Posterior a esta intervención, tendremos nuestra actividad de visibilización de mujeres en geosciencia en la iniciativa Friday Future. Resaltaremos perfiles de mujeres latinas científicas de diferentes países y disciplinas de las ciencias de la Tierra y planetarias. Y les contaremos cómo vamos con nuestra tarea de visibilizar a las científicas latinas. Finalizamos a las 3.30 pm GMT-0 con una fiesta virtual, con juegos dinámicos, conversaciones informales y una gran compañía desde tu dispositivo. Asiste a este evento social para conocer y conectarte con más miembros. El link para acceder a la plataforma será compartido en Zoom y en nuestro canal Slack Anual. El tercer y último día será el siguiente miércoles 28 de julio y abordaremos a Geolatinas como comunidad. Daremos inicio a la hora usual 2PM GMT-0 con un conversatorio sobre mujeres en geosciencia e identidad latina en español e inglés. Únete en un ambiente relajado, empático y seguro. Compártenos tu opinión y conócela de los demás. Pronto enviaremos un formulario de registro a las personas interesadas. Seguimos a las 3 PM GMT-0 con nuestra ceremonia de cierre. Aquí daremos a conocer los mensajes de nuestros miembros en redes sociales, las conclusiones de nuestra primera reunión anual y algunas miradas al futuro para la siguiente. Finalizamos sorteando un premio sorpresa para los registrados en Zoom. No te lo pierdas. Y para terminar con broche de oro, a las 3.30 PM, nuestra líder, Hicha Renta López, nos dará una clase de bomba, baile típico de Puerto Rico. No olvides traer una falda amplia o una pañoleta para aprender este hermoso baile típico regional y compartir nuestra herencia en latín. Para empezar nuestra celebración, te invitamos a subir en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook o LinkedIn, un video corto de 10 segundos saludando a nuestra comunidad. Y cuéntanos en una sola frase, ¿cómo Geolatina está apoyado? No te olvides de etiquetarnos y utiliza los hashtags, anualmeeting, geolatina scumple y geolatinesca. Muchas gracias a todos por asistir a nuestro primer encuentro global. Esperamos que lo disfruten y a celebrar. Tendremos un breve break para iniciar con las presentaciones del núcleo de liderazgo. No te lo pierdas. Quédense en sintonía.